¿Qué es el proyecto de la disertante? Bueno, es un proyecto que cada disertante elige exponer una charla, tanto basándose en una experiencia personal o tratando un tema que quiere dejar o transmitirlo a los demás. Muchos hablan tratando las experiencias personales y dejando un mensaje, otros hablan de problemas de la sociedad que tenemos. Mi charla se llama Gente Medicina y hablo de cómo las personas tienen que decidir por uno mismo y no por complacer a los demás. Bien, ¿y cómo fue esa elección? ¿Qué te inspiró? Bueno, nosotros venimos trabajando después de las vacaciones de julio, fines de julio. Estuvimos trabajando dos meses, fueron un montón de búsquedas, meditación, charlas, talleres, tuvimos clases de yoga que ayudaron un montón. Fue como largo el proceso de decisión. Las profes nos iban pasando charlas como puntuales para ir guiándonos en el formato. También Club Steded manda como PowerPoint para que los disertantes se vayan pasando en una estructura y ahí, bueno, con la ayuda de la profe Luchi, que es la profe de lengua, fuimos corrigiendo y armando el texto. Genial. ¿Y te gustan este tipo de actividades del rol de disertante, que es el de los estudiantes en este caso, y no el de los profes? Sí, la verdad que está buenísimo. Me encanta que el VELES siempre traiga actividades nuevas para hacer, que el alumno se puede desarrollar en otras habilidades y nos va a servir un montón porque, bueno, salimos de esa estructura del aula, de nuestros compañeros que nos conocemos desde el jardín. Así que, nada, nos llevamos muchas cosas aprendidas. Contanos, ¿cuál es el tema que vas a presentar? Bueno, se trata de canalizar las emociones a través del movimiento, hablo de la danza y la inteligencia emocional. Bien, y en general, ¿cuáles son los temas más elegidos por el curso? ¿Cuál te llamó más la atención de tus compañeros que hayan elegido? Lo bueno es que hay temas diversos, la verdad. Hay muchas cosas personales que tienen que ver con inteligencia emocional, por así decirlo. Muchos temas personales sobre deportes. Hay temas muy variados, está muy bueno. Bien, ¿y cuánto te llevó prepararlo y cómo fue esa elección? Bueno, esto la verdad que es un trabajo de hace meses que venimos, desde talleres, diferentes formas de llegar a eso que tanto queríamos decir. Y bueno, ha llevado un montón. Escribirlo, después borrarlo, volverlo a poner, que las profes te lo corrijan. La verdad que es un trabajo muy grande. Bien, ¿y qué fuentes de información utilizaste, además de tus propias ideas y pensamientos? Bueno, me ayudó mucho mi mamá, mis compañeros también, las profes te tiran siempre ideas y bueno, cosas más teóricas que buscar en internet, medios sobre lo que yo tenía que buscar, pero bueno, hasta aislarme entre todo eso. Admiro y me ponen orgullosa que la escuela nos dé este lugar, porque estas actividades son muy necesarias, te arren mucho la cabeza, te hacen animarte, esos nervios que sentís que es muy importante para lo que se nos viene el año que viene, así que me parece fundamental este tipo de actividades, muy bueno.